Ay, no. Estoy segura de qué hacer con la señora Gold. No fue tu culpa que fuiste a su turno, Totó. Me siento tan sola y fuera de lugar. Espero que tía M pueda ayudar. Detrás del acuíris brilla el sol y un lugar en que los sueños se hacen realidad. Me voy a llevar este animal conmigo y no hay nada que tú puedes hacer. No, no tienes. No puedes dejar que se lleve el auto. Lo siento, Dorothy. Estoy tan triste. Tengo que salir de aquí. Me voy. No, no tienes. No, no tienes. Me voy a lastimar a Tia M por email de la casa. Tengo que regresar. Tia M. 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 T Te repetirás por eso. Te voy a atrapar. Ya verás suerte. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a llegar a casa? Solo me interesa ver al mago de Oz. ¿El mago de Oz? Sí. Para encontrarlo, solo sigue el camino amarillo. Solo sigue el camino amarillo. Muchas gracias. ¿Puedes hablar? Sí, sí puedo. Pero estoy triste porque no tengo el cerebro. No tienes cerebro. ¿Cómo es eso posible? No lo sé, pero haría la necesidad para tener un cerebro. Oh, ¿por qué no vienes conmigo a ver el mago de Oz? Gracias. Apuesto que te dará un cerebro. De veras, me encantaría. Gracias, gracias. Gracias. Nunca he visto un hombre de verdad para antes. Soy un hombre de verdad. ¿Por qué estás triste? ¿Y sin miedo que te dé un coche? Nosotros vamos a ir a ver el mago de Oz. Este para dar un corazón. ¿Veas mi casaría? No es bueno espantarnos así. No llores. ¿Por qué no nos acompañas a ir a ver el mago de Oz? Él te puede dar valentía. Bueno, supongo que no sería una idea. Gracias. Madre de Oz, esperábamos que pudieras concedernos nuestros deseos. Solo lo haré si me trae la escoba de la bruja Mervada del Oeste. Su escoba, pero tendríamos que matarla. Tráigame la escoba. Ahora, váyanse. ¿Dónde podrías estar ella? No lo sé. No te preocupes, pensaremos en algo. ¿Qué tal si nos vamos de aquí? ¿Qué? Le dije que prende por ti, Dorothy. Tenemos que ir a salvarla. Vamos, yo tengo un plan. ¡DORTHY! Hemos venido a rescatarme. Gracias a Dios. ¡Lo van a lamentar! ¡Ay, me derrito, me derrito! Ahora, ¿podrías concedernos nuestros deseos? Tú quieres un cerebro, ¿verdad? Bueno, lo que tú necesitas es un diploma. Aquí, aquí. ¡Wow! Tengo un cerebro. Esta medalla es para probar el gran valor que has enseñado. Gracias. Y tú, tú quieres un corazón. Bueno, aquí tienes. Muchas gracias. Ahora, no tengo un corazón. ¡Yay! Oye, ¿y qué es el orden? Sólo aquí hay. ¿Cómo voy a ir a casa? Yo sé cómo. ¿En serio? ¿Puedes ayudarme a ir a casa? Tú has tenido el poder para hacerlo todo este tiempo. Todo lo que tienes que hacer es tocar los talones de las zapatillas rojas tres veces. Eso es increíble. Voy a extrañar a mis amigos. Te vamos a extrañar mucho también. Dorothy. Estás ayudado mucho. ¿Tienes que irte? Sí. Pero nunca nos olvidaré a todos. Adiós, Dorothy. Ahora sí, no hay como en mi casita. 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 Tía M, ¿qué pasó? Te pegaste en tu cabeza y dormiste unos días. Oh, gracias a Dios que estás viendo. Oye, Dorothy. Pensé que nunca despertarás. Sí, estamos preocupados de ti. Esa tormenta te pegó más duro de lo que pensamos. No lo entienden. Yo tuve que ir a ver a M, ¿no? Para que se cumpliera mi deseo de ir a casa. Todos estaban allí. Dorothy, todo será un sueño. Te sentirías mejor pronto. Es bueno vernos a todos. No hay como en mi casita. Gracias. 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 Gracias.